El Departamento de Estado estadounidense dijo este miércoles que la prohibición de sobrevuelo del avión en el que viajaba el presidente boliviano Evo Morales sobre el espacio aéreo de Francia y Portugal es una decisión individual de ambos países. Ya sea que estos países tomen la decisión de dar asilo político a Snowden o la de bloquear su espacio aéreo, son decisiones que toman esos países y a ellos es a quienes deben dirigir esas preguntas.